Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más en otro video. El día de hoy les traigo un caso, ¿se acuerdan el que hice? Híjole, creo que fue al principio del 2019 o del 2018, no me acuerdo, pero el año pasado o antepasado del caso de Beto Salas. Este caso, bueno el caso de Beto Salas, fue en Monterrey. ¿Se acuerdan de este video que se hizo súper, súper viral, tanto en Facebook como en Instagram, más en Facebook, donde un señor grababa dentro de su casa que le pasaban un montón de cosas y al final en el cuarto de sus hijos se veía como una sombra así negra? Bueno, más o menos es el estilo de este caso. Este caso es en Chihuahua y la persona se llama Luis Alberto. Así que vamos a estar viendo qué le ocurre en su casa, porque él ya está en una situación inaguantable en el que ya ni siquiera quiere estar en su casa. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este caso. Antes de empezar, les quiero decir oficialmente que ya estoy activa en TikTok. Antes había abierto mi perfil, pero como que no le hacía mucho caso y ahora pues estoy más activa. Así que por aquí les voy a dejar cómo me pueden encontrar en TikTok. Acabo de subir uno que me tiene bastante orgullosa, por cierto, así que pues vayan a checarlo. También tengo Instagram para que me sigan por ahí, también estoy mucho más activa. Hay diario, también les va a aparecer por aquí. También tengo Facebook y Twitter. Por todos lados los espero, por todos lados tienen contenido nuevo. Así que ahora sí, vamos a empezar con este episodio de casos paranormales extraños alrededor del mundo. Bueno, en este caso de México, así que vamos ya. Ok, antes de empezar, quiero decirles que este caso yo lo encontré en una página de Facebook. Esta página se llama Solo Paranormal, como lo van a estar viendo aquí en pantalla. Al parecer, Luis Alberto los contacta a ellos para que ellos como que cuenten su caso, le digan más o menos qué hacer. Y a lo que entiendo, la página de Solo Paranormal le pidió como evidencia, en video obviamente, y es que estos videos pues salen a la luz. Ok, entonces me gustaría que ustedes fueran a seguirlos a ellos para si les gusta como este contenido paranormal. También tienen su canal de YouTube y todo, pero bueno, uno de ustedes me atrajo la atención a un video de Facebook. Entonces, bueno, como les digo, este caso es de Chihuahua. Luis Alberto está ya un poco desesperado por no saber qué ocurre en su casa y que esto empeora cada vez más. Así que, ¿qué les parece? Pues si ponemos los primeros videos. Les digo, tiene cierta similitud al caso de Beto Salas, pero no es que se trate de lo mismo. Es que así es la actividad paranormal. A veces sube, a veces baja, no se te aparece el fantasma o el esqueleto o el demonio bailando enfrente de ti. Así no es esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en su casa. Vamos a lo que dice en la parte 1. Hola, mi nombre es Luis Alberto Montes. Soy de Chihuahua. Este video lo hago para Solo Paranormal. Están estado pasando cosas en la casa. Aquí venimos llegando a la casa y encontramos todo abierto. Ruidos, se mueven cosas. Me despiertan en la noche tocándome los pies o las piernas o con mi nombre. No sé qué. Ya revisé toda la casa y no hay absolutamente nadie. No están forzadas las chapas. No sé qué. No sé, no sé qué habrá pasado. Las luces se empiezan a apagar solas, a prender. Pero, a ver qué. Qué pasa, porque no. Se nos hace muy extraño. No hay nada que falte en la casa. La pantalla está, la bocina está, todo. Solo un desorden, así como que, no sé si hubieran esculcado o algo, pero mi casa estaba cerrada. Tengo bastante seguridad, por si alcanzan a ver. Igual por fuera. Tengo barandal, o sea, no es para que estuviera así. Esperemos y no sea nada malo. Despertamos en la mañana y había un olor raro y están estas manchas en el piso. No sé qué será y no, no se quitan. No estaban apenas ahora, salieron. Están por toda la casa. No sé qué será, no le ayudo. Ya le tallé con un trapo húmedo y no. Anoche estuvo fuerte, estuvo un poco pesada la noche. Estaba viendo la tele y se empezaban a escuchar ruidos. Machine. No hay nadie en la casa. Estoy solo y esto cada vez está peor. Ok, como ya lo vieron Luis Alberto, pues los contacta y les dice, bueno, más o menos lo que estaba pasando. Al parecer, pues le piden que les mande evidencia y es que salen estos videos. Ahora, en la parte 2, él dice que ha hecho cosas que la gente le ha dicho. Que no sé qué tan bueno sea esto porque, bueno, lo que a mí me funciona puede que no le funcione a otra persona y que empeore la situación de aquella persona porque, pues obviamente no son los mismos espíritus y, pues, no sabemos por qué están. Por ejemplo, aquí puede ser que sean familiares de nosotros, pero en este caso puede que sea algo totalmente diferente y que no le guste lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, él dice que, pues, nada ha mejorado, que va empeorando y a lo mejor va por este lado. Así que, vamos a ver. Si me pongo nuevamente en contacto con suelo paranormal, las cosas han ido, pues, no han mejorado nada. He hecho muchas cosas que la gente me ha pedido, pero realmente nada ha funcionado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, en esta última parte 3, él igual comenta aquí nada mejorado, aquí todo va peor. Como vimos en la parte anterior, ahí sí se ve una sombra, más no tal cual como les dije, el espíritu así caminando porque así no pasa esto. Así que vamos a ver esta última parte 3, que es la última parte que está como pública. Y pues como ustedes pueden ver, este espíritu, entidad que se encuentra aquí en la casa de Luis Alberto, a este punto nos puede asustar a nosotros, pero no sabemos si solamente es un espíritu como ruidoso o un espíritu... Pues sí que quiere llamar la atención, no a fuerza malo, pero bueno, a ellos les causan miedo, digo, yo creo que a todo mundo, 90% les causaría miedo. Y además, él comenta de olores raros, que ustedes y yo ya sabemos que los olores raros tienen que ver con que es un demonio o que es una entidad mala. Así que bueno, vamos a ver qué dice en la parte 3. De nuevo, todos los ruidos, como si hubiera alguien en el patio. De nuevo, todos los ruidos, como si hubiera alguien en el patio. Ahí, güey, esto ya no se puede. Entrae a las puertas del gabinete abierta. Ahí, güey. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? 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 Y bueno, ustedes ya lo vieron ¿Qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido? Aquí yo creo que la diferencia Del caso de él es que Las cosas son como seguido Como tal cual es una película de miedo Que no los dejan en paz, no los dejan, no los dejan Hasta que se ponen a resolver Así tal cual Nosotros no nos desesperamos tanto Porque no nos pasa como tan seguido O a cada rato O de que ni siquiera podemos estar en nuestra casa Porque es a fuerza que nos va a pasar algo Puede que te pase una noche sí, dos no Una semana sí Y por eso tú como que no lo notas tanto como ellos Ahora, él comenta que vive con su esposa No dice bien si tiene hijos Pero bueno, yo ahí veo Creo que fue en la parte 2 Donde deja grabando ya la cámara Que tiene como un portabebé O algo así como de bebé Entonces tal vez sí tenga algún bebé Y pues sí, o si se están tirando cosas Y lanzan y todo Pues hasta cierto punto puede ser un poco peligroso Para el bebé Y también para ellos, ¿no? De que les caiga algo Pero bueno, ahorita no está como tan peligrosa la situación Como en el caso de Monterrey Así que ustedes cómo ven este caso Díganme en los comentarios qué opinan Si ustedes, o sea, les daría miedo esto Y pues les digo Vayan a seguir la página de Solo Paranormal O en YouTube O donde ustedes quieran Tiene esas dos partes de su comunidad Espero que les haya gustado Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo en el siguiente video Recuerden que les dejo dos videos recomendados Hicimos un ritual con mis hermanas Aquí en el cuarto maldito Para que lo chequen Otro caso, otro misterio De aquí de la televisión mexicana Por si no los han checado Saludos hasta el final Recuerden que en Facebook Las personas que compartan la publicación de este video Las saludo en el siguiente A las cinco personas al azar Y de igual manera El emoji secreto que les pongo en Instagram Tomo cinco comentarios Para el siguiente video Para los saludos Espero que me hayan entendido Les mando muchos besos Bye Bye